aquí robertito fighter en mitopia muy bien chicos quiero jugar algo alegre porque ahora todavía no estoy bien por todas las situaciones que están pasando ahorita mi país básicamente pero bueno vamos a jugar bien gastar plan tengo maquinitas tengo no es que no quede presionado que vamos a partir no he hecho mucho que lo dejé al punto donde me encontré que es confirmar irnos básicamente no yo creo que el enclave élfico ha sido atacado entonces hay que rescatar todas las caras del enclave así que vamos a ir a ello no creo que las gatos hoy pero bueno voy a intentarlo y vamos a esto obviamente ok 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 pero que tomatote se imagina o nos encogimos jajaja hola hormiguitas qué bromas ah es solo un sueño perfecto sigue le sigue le esencial traer suficientes plátanos pb así se habla qué nuevo enemigo es idea amigo el audio está como un poquito atrás le estoy usando como para atrás el audio no sé por qué ok técnica mágica habán y caso contra el pavo en algo obviamente vamos para allá gustas ataque salchicha o no o no indiferencia donde duele viva si el audio del juego hoy no sé qué le pasa que está con un poquito atrás estás bien está muy descuadrado el audio no sé por qué el chua chua fines ojalá se arregle juego para que aprendan vaya cierto zorrito porque un ataque normal por favor te ayudo que a pum pum listo que fácil seguro que me ganes con grandes por cierto chicos si les gusta mi canal les pido por favor que se suscriban si están subidos por favor que activen la campanita para que no pierdan absolutamente nada de lo que esté subiendo que comenten porque me encanta el comentario y siempre lo respondo y que comparto porque se me apoyan muchísimo por cierto chicos quiero que vayan a la descripción y vayan por mi equis que robertito 12 guión bajo 12 para que no se preguntan de lo que esté subiendo y nada eso es todo una habilidad silbato reanimador un silbato mágico que devuelve la normalidad a los compañeros bien perfecto estamos aquí con que hacemos con que hacemos cerca nada puede hacerme daño cierto uy no a son ang snake y el doctor soy ver el brú 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 ea no tomáforo esto va a estar muy interesante es el tomáforo tomáforo así que loco se ve nada me hubiera gustado que bueno me hubiera estado quedan estuvieran en el verde y el saber el rojo que hubiera quedado mucho mejor pero bueno está bien ok técnica mágica vamos a hacer un abanicas obviamente relajación lo que estoy economizando pm así que no va a hacer tanto daño 13 no está mal vaya técnica muy bien y preciosas flores fragancia sutil ándale 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 arriba 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 o no o no cuidado 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 estás bien robertito lo que es que es el que se levanta gaby fuego a turno de casemón lo que técnica mágica otra vez vamos a ser abanicas o porque no la relajación o que estoy bien alerta así que hacer más daño ahorita 50 buenísimo y nueva técnica fragancia intensa preciosas flores se cura ella misma gracias gracias un jugo de tomate que rico le gustó el tomate otro jugo jugo de tomate que rico es cierto me gustó el tomate también por qué pero no hay que perder el estilo toma tu recompensa cílito yo voy a seguir a lo mismo abanicas ok aquí economizando 12 para técnica indiferencia donde duele a cubrirse defensa nueva técnica defensa oye muy bien muy bien socorro yo me encargo escuelta robertito o cielos con el caballo y que vamos a pasar rápido comida comida torrito tiene muy poca vida tengo que subirle el pv a urgente lo que voy atrás voy a hacer lo mismo porque es lo único que tengo bueno gustas 26 no está mal no está mal o no socorro yo me encargo por aquí o cielos muy bien jugo de tomate que asco no le gusta el tomate a su rito jugo de tomate tampoco le gusta a kate o no tomatito tomatito bueno plátano vamos a dicho toma tu recomiendo celito que voy a hacer un ataque normal te ayudo perfecto vamos pum pum ok falla técnica jugo de tomate que asco uy cuidado uy y preciosas flores indiferencia donde duele terminará pronto uh melodía sanadora muy bien ok un ataque normal pum ahí está que fácil esto es un poquito complicado pero bueno estuve oh mi querida casemón muy bien que de hecho casemón es la del viento y este es un maestro aire así que tiene 62 creo que ya está ¿no? joya oh joya de la obtuviste la joya delfica A gracias no estuvo mal por un buen comienzo oh esto están hablando perfecto me gusta a ver kate compró un regalo a ver que me compraste kate mira lo que te tengo toma anda kate le dio la caja a robertito que buena sorpresa muchas gracias me gustará escarabajo disecado gracias me gusta mucho como adivinaste me leíste la mente robertito estás encantado de la vida y a mí los bichos me gustan papapá a fines echa una mano allá tu compañero aumenta el efecto de su siguiente acción espectacular me gusta ok dos dos uy me tengo que llevar mejor con zorrito pero zorrito no se lleva bien con el caballo ay no gastar gran más por fin tanque de cartón ok nada mal zorrito compró tanque de cartón pues en rosa ahí está hacer planes biblioteca no sé qué maquinitas el amarillo está grande que va a ser vestido chafa bueno solamente para tenerlo gracias me gusta vestido chafa robertito no cancelar al menos no tengo me voy pues y vamos a vapear obviamente bebé tú no me digas que no te gusta pm no ya te ganaste pm no bueno tres tú perfecto tú toma esto ahora porque subes al cuatro y yo estoy al distrito yo estoy mucho o sea no quiero bueno ay necesito subir los valores los valores a estos rápido o sea y necesito hacer planes necesito que se lleven mucho mejor bueno bueno ok la cara de empalla bien tú también para allá tú también para allá bien perfecto a ver a ver no uy no por aquí no es por aquí no es a ver a ver a ver no no qué bonito pero según yo aquí hay otros puntos como este bueno pues adelante ñe 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 pues me parece que no nada como el área del bosque es tan limpio y puro y se disfruta mejor a bocanadas a inspirar grunk se me metió un insecto en la nariz oh no eso como molesta cuando estás ahí respirando y un mosquito se te mete en la nariz horrible a ver si me llevo bien con casemón ok planta comilona ok vamos a hacer un ataque normal te ayudo pum pum ataca la banshee turno de kit toma pum ahí tienes chocolate 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 mi plátano bebé turno de gaby ataca caballo devuelve ese plátano mi potasio indiferencia pum donde duele ja 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 je 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 muy bien yupi espectacular te caníbal que aficiones tendrá casemón ni modo seguir recuperando caras seguir llevamos años siguiéndole la pista al archimago entonces seguro que le sobra experiencia me tranquila poder contar con gente tan profesional jejeje oh gracias gracias síguele que síguele que se quedan que sostendrá casemón uh se viene ah si limo blaze ok se viene blaze a ver técnica mágica abanicaso gustas abanicaso toma 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 tú también que se luce que había entre el zorrito graa uy cuidado uy cuidadito turno de zorrito ñam 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 qué rico 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 ja 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 ok corcel salta galope pataditas dobles calma 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 vaya técnica wow indiferencia uy que le está despistado pero lo avisa y listo y preciosas flores se cura a sí misma perfecto uh nueva técnica lluvia de proyectiles grrrr muy bien muy bien muy bien ay te quita muy poquito toma tu recompensa celito que ataque uy le falta todavía abanicaso gustas abanicaso ñam 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 ven tolera socorro yo me encargo por aquí bien indiferencia muy bien uy fuego con cuidado cielitos na de técnica mágica abanicas otra vez está bien alerta gustas pum pum toma te ayudo más bien fue una afirmación en vez de una pregunta pero bueno uy cuidado come 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 toma tu recompensa eh abanicaso por favor relajación ok economizando eso no me gusta ok vamos turno de Kate pum oh no oh no adiós oh despierta Kate rocío vivificante estoy de vuelta ñam 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 rico rico jaja qué técnica mágica vamos a hacer una abanicaso otra vez gustas pum te ayudo pum 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 qué divertido vamos a blaze muchas gracias adiós blaze ni me despeine muy bien zorrito esto es para ti porque estás muy atrás limotina qué rico joya B ok solamente creo que faltaría una me imagino no creo que sean tantas joyas espero ha salvado 750 y tantas de mitopia poder divino no significa como aumentar el salero y el pb bla 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 creo que sí ¿no? es que siempre dice lo mismo por eso lo estoy soltando gastrogramas ¿tú qué quieres ahora? flor lunares se ve muy ok flor lunares qué bonito moradito moradito qué bonito está bonito está bonito el traje entre comillas me recuerda un poquito a Ladybug no mucho obviamente pero entienden porque tiene puntos ok pb para ti obviamente por fin tú también pm porque usas mucho y no te acaba esto si te acaba bien perfecto todo para sorrir el tanque vamos a partir vámonos a ver ok blaze ha vuelto son cuatro caras ahora por aquí creo que no hago nada a ver dónde más puedo avanzar supongo que por aquí ¿no? pero pues adelante grupo unido jamás será vencido aquí de enemigos se viene uh buito eh baile de gala no se anima no se anima se anima no y sí ok bien creo que los acaba con todos no chocolate ok viene el bailongo gran cuidado ah muy bien gracias por avisarme oh muy bien subiendo afinidad chua chua nivel 6 afines echar una mano te ayudo fuego fuego pum pum para que aprendan ja 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 jeje ok eso es todo sencillo lo cual está muy bien victoria así que hay que seguir adelante que secretos tendrá Casemo espera por favor buenas misivas soy el cartero viajero te doy una carta para el joven robertito a ver que dice necesito una carta que tenga un buen día hasta luego eh que yo robertito recuerda mis palabras una constitución regia es un fruto de incontables con milonas de cali nunca me cambio reyes norlax no bueno habrá tesoros por aquí yo también siento yo también me siento así a veces eso ha sido un buen tesoro me gusta ok ok una posadita perfecto vamos ahora un ratito más no entiendo por qué el audio está descoordinado no entiendo por qué pasa eso si hay que seguirlo siento mucho gastrogramas al fin tú quieres algo una bellota por fin zorrito compré una bellota nada mal bien perfecto ahora checar el grupo y tú habla conmigo porque ahora no nos llamas también a ver dos tú al cinco tú está bien ok en maquinitas por favor una bellota atrás atrás bueno a partir así porque igual no hemos agarrado nada nuevo ok casi estamos llegando a un área bueno pues adelante ah que brisa más relajante tomates tomates me vengan el corazón tomates tomates me vengan el corazón todo el mundo sabe los útiles que son todo el mundo sabe los útiles que son te lo puedes comer o pintar con ellos un bodegón si te da vergüenza la cara se te pone de ese color me encanta esta canción tomatera siempre que camina por aquí me enteran unas ganas locas de cantar si oye no te traes por qué hacerle una botella de kapsu creo que se me antojó que de hecho si tiene sentido porque a todos les gustó el tomate así que es bueno que yo lo cante hay continuidad en la historia ok tripompón vamos a pasarlo rápido ok facilísimo estuvieron esos bollitos la verdad no dieron tanta lata vámonos vámonos oye otra vez está bueno algón corcel pues resoplido ¿no? cuento contigo oh muy bien que fácil sin ningún problema perfecto perfecto me gusta una posadita una posadita claro que sí voy a estar gran más yo quiero algo nuevo oh vestido tejido vestido tejido a ver qué color pues este ya que no hay blanco pues ese papear cómetelo ok tú no lo has probado esto te entra ay no le gusta bueno qué maquinitas la melodía está grande me gusta otra vez vestido tejido no y de plazo de plazo un plátano de plazo de plátano ok el preguntón a ver si logro acertar esta vez pero no creo oye usted quién es el mega fan si el preguntón bla 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 qué mala sombra ok lo que pasa es que la sombra soy muy malo porque como tengo tantos mods entre comillas pues a veces la cara se distorciona un poquito oh dios pues tú porque veo el palito skate bien skate espléndido pregunta 2 uy pues yo no sí roberdito espléndido pregunta 3 oh dios eh tú bien maravilloso asombroso me ha ganado con la mano en la cintura bien hasta la próxima qué bueno oh vamos para allá ya casi estamos llegando a la guardia lago de lotos qué bonito bueno pues adelante ok vamos a llegar a una posada y lo vamos a seguir extrae mi perrito sé fuerte ok un gole y un bicho de estos corcel asalta galope al golem toma vaya técnica dónde duele están fuertes están fuertes uy peguen mucho no 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 cuidado no proyectiles grrr oh muy bien muy bien te toma esto y tú toma esto perfecto perfecto me gusta 44 44 lol vamos ganando ja ja ok ataque normal toma muy bien qué divertido muy bien aquí tiene que subir de nivel zorrito al nueve pero casi aquí no se come nunca y qué querés que yo haga lol y dice que el archimago valdemor nos espera en su castillo sí su guardia está en la cima del volcán y este volcán está al este ¿verdad? Mei ya les contó todo ¿verdad? pero me temo que por ahora no podemos ir hacia allá ¿y por qué no? el camino permanece oculto protegido por un fuerte hechizo y si nos perdemos sería un tanto contraproducente ¿no crees? pues supongo habrá tesoros para tegui no me digas oh pues sí hay 4.000 muy bien ojalá compren cosas ok una posada la voy a dejar por aquí chicos voy a ver si alguien quiere comprar algo quiero el cuarto de zorrito llega el grupo zorrito y Gaby ¿quieres que deseamos reglas básicas de convivencia? sí sí hay que respetar el sueño de los demás y no hacer ruidos por la noche no hablaré ni cantaré ni rockaré y por eso si oímos ruidos de extraño durante la noche no haremos nada espera ¿qué? aunque oigamos lamentos y ruidos de bolas y cadenas fingiremos dormir hasta que pase el peligro no volveré a dormir para el resto de mi vida no que triste bueno qué bonita charla qué bonita pero necesito subir afinidad ok perfecto caster grandma nada maquinitas vestido abeja uh vamos a probarlo uy casi bueno no ok perfecto chequear el grupo otra vez tú estás un poquito lejos no de hecho nosotros estamos lejos vamos a poner aquí cerca porque estamos medio cerca del caballo y de Kate y nada chicos lo dejo por aquí espero que les haya gustado muchísimo este nuevo episodio pues nada nos veremos pronto y creo que ya vamos a salvar en el siguiente episodio a Jantaro la hermana pequeña así que nos vemos pronto chau bye bye